Libranos y Libranas, feliz cumpleaños para ti, buen momento que vas a empezar a vivir Libra. Nos conectamos ahora en este momento contigo. La primera carta es lo alegre, es la carta del renacimiento también, es la oportunidad para vivir una nueva experiencia. Este primero de octubre, hoy que tenemos la luna en Aries, hoy que es el momento donde las energías de fuego están entrando dentro del planeta y están ayudando a que la buena voluntad y la oportunidad se exprese. En este caso, vemos que tienes que determinar o expresar tu felicidad, ¿vale? Porque si no, mira, si no sabemos expresar aquella felicidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, podemos ser malentendidos, así es, o podemos darnos a entender que somos personas amargadas. Hay que vivir la expresión que sientes en tu corazón. Mira, tienes aquí la primera carta es la fuerza, la carta del loco. Esto significa, hay mucha angustia de tu parte, te sientes que hay como cierta inestabilidad. Vas a ver que todo empieza un momento de calma y tranquilidad y que en tu vida comenzará las cosas a ponerse en su lugar. En la parte del trabajo comienza nueva oportunidad para la parte laboral, donde todo comienza a ponerse en orden en tu vida. La carta del loco llama la atención. Si tienes pareja en este momento, él ya está o él está en una etapa donde no se siente tranquilo, no hay coherencia, no está bien y de alguna forma esto les está perjudicando como pareja. Yo creo que es importante que evalúen si es necesario continuar. Si ustedes realmente tienen una relación estable o de mucho tiempo y esto solamente es un tránsito, entonces ponte a pensar hasta qué punto esto lo vas a seguir manejando. Viene un dinero que estabas como esperando, momentos donde tú prestas un dinero y tienes que tener mucho cuidado con lo que sucederá. Si es que lo devuelven, tienes que tener una garantía. Ten cuidado con eso. Número clave es el número uno. Número clave.